Fernando no para. Una vez que ha acabado la poda, es momento de trabajar en nuevas tareas. Toca ya laborear un poco la tierra y vamos a pasar al Intercepas por esta primera viña, que es nuestra viña blanca. Y esta faena, aunque es muy cómoda porque se hace en el tractor, dentro de lo cómodo que puede ser este tractor porque acabas loco con el ruido, pero es mejor que ir picando con la jada, que es más laborioso. Así que hoy estaremos un ratico dándole con el Intercepas. El tractor tiene, digamos, 16 velocidades. Tiene cuatro grupos y en cada grupo tiene cuatro marchas. La marcha atrás, la marcha, digamos, de paseo, que es un poco más para, digamos, para trabajar con un apero que pueda ser un poco más rápido. Aquí va la liebre, que es la que va por carretera, y la tortuga, que es la con la que vamos a trabajar aquí con el Intercepas. Bueno, hay diferentes tipos de Intercepas. Hay Intercepas que, por ejemplo, pasan por dos calles a la vez, diferentes anchuras, pero realmente el nuestro está hecho casi a medida para el tamaño de nuestra explotación. Primero para la anchura de la calle y luego solamente va en el lado derecho porque, bueno, puedes ir controlando los dos lados, pero prefiero simplemente por un lado, voy muy despacito, lo intento hacer con mucho tacto, porque aunque lleva un palpador que siempre se va retirando y no toca las cepas, a veces, por lo que sea, pues bueno, puede fallar. Entonces, si el palpador falla, la reja que hay detrás arranca la cepa y si vas a los dos lados, cuesta ir un poco más controlando los dos lados. Entonces, es mejor ir a un lado y así, bajo mi punto de vista, lo hago mejor y más tranquilamente. En tu caso, el bodeguero también se manchan las manos. Bueno, pues hay días de todo. Los días de bodega las tengo rojas, los días de campo las tengo entre negras y amarillas en la tierra y luego tengo días de oficina que también tengo que teclear. Pero bueno, también luego, como veremos más adelante, cuando nos toca hacer la poda en verde, eso es que es mucho tacto de dedos, acabo con los dedos destrozados. Que Rebeca siempre me dice, ponte crema, yo no soy muy de cremas. Y siempre acabo además con heridas, con un poco ensangrentadas y son los momentos más claves. ¿Y en tu vida de ciudad tenías las manos así? No, era más de señorito, más de señorito. Las tenía más finas. Aunque venía con mi padre a echar una mano en el huerto y en el olivar, como eran cosas muy puntuales, era más suavecica. Voy girando y voy mirando. Pero a veces, por lo que sea, pues vas un poco ya de tantas horas dándole al intercepas, tanta monotonía, pues a veces te dejas un poco llevar. Y por lo que sea, a veces me ha pasado que coge una piedra la reja, se levanta un poco, el palpador no toca la cepa y me ha pasado de arrancar alguna cepa. Entonces, hostia, tenemos bastantes cepas, pero aunque toque solamente una, a mí me duele en el alma. Entonces tienes que ir muy despacito. También, si vas muy rápido, hay hierba que te deja sin arrancar. Entonces, al ir tan despacio, tienes que ir despacito, a un ar más o menos un poco revolucionado para que trabaje bien la reja y tienes que ir todo el rato despacito y mirando bien para eso, para no llevarte ninguna cepa por delante. Para evitar esa monotonía, te pones música. Este tractor tiene ventajas de que cuando ahora llueve ya no me mojo, como dije aquel día, pero como no es una cabina hermética, se mete el sonido por todos lados. Entonces, aquí voy con cascos, pero cascos para no escuchar nada, porque si me pongo aquí la música, es más, tengo hasta la radiocassette, pero aquí no se oye nada, porque se mete el sonido y acabas loco. Que sea leve, ya que somos conscientes de que todavía te quedan unas cuantas horas por delante.